Hoy vamos a realizar hojas básicas en crochet, comenzando con 10 cadenetas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. En la segunda cadeneta trabajo un punto deslizado, en la que sigue un punto bajo, un medio punto alto, en la cadeneta siguiente un punto alto, en la cadeneta que sigue un punto alto en el siguiente punto. Tomo 2 lazadas y trabajo en el mismo punto, un punto alto doble, un punto alto en el mismo punto, y un punto, o medio punto alto en el punto que sigue. Un medio punto alto, de nuevo en el punto que sigue, un punto bajo, y termino con un punto deslizado. Este, esta es una forma de hoja alargada. Entonces, sigo con dos cadenas para girar. Voy a usar esta misma base para proseguir con este otro modelito de hoja en crochet. Ahora aquí, en el otro lado de la hoja, trabajo un punto deslizado, un punto bajo en el punto que sigue. Aquí, de nuevo trabajo, o sigo con un punto o medio punto alto, en el siguiente punto, un punto alto. Aquí, sigo con un punto alto, en el siguiente punto, un punto alto, un punto alto, en el mismo punto, un punto alto, sigo con un medio punto alto, en el punto siguiente. Aquí, sigo con un punto alto, un punto alto, un punto alto, un punto alto, y aquí, en la punta de la hoja, de nuevo trabajo otro punto alto, deslizado, cierro con una cadeneta. ahora les voy a mostrar otro modelito de hoja vamos a trabajar 10 cadenetas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 en el segundo punto trabajo un punto deslizado un punto bajo en el siguiente punto un medio punto alto en el siguiente punto un punto alto en el siguiente punto aquí trabajo de nuevo un punto alto un punto alto en el mismo punto en el siguiente trabajo un medio punto alto aquí de nuevo trabajo un medio punto alto un punto bajo en el siguiente punto y un punto deslizado para terminar ahora sigo con dos cadenas me voy al otro lado de la hoja trabajo un punto deslizado en el siguiente punto que sigue un punto bajo un medio punto alto en el punto que sí un punto alto en el punto que sigue aquí en el mismo punto voy a trabajar un punto alto un punto alto en el mismo en el punto que sí un punto un medio punto viendo cómo le vamos dando forma a esta hojita en crochet ahora sigo con otro medio punto alto en el punto siguiente en el que sigue un punto bajo termino con un punto deslizado y aquí en la punta de nuevo un punto deslizado cierro con una cadeneta ahora sigo que quiero mostrar otro modelo de hoja vamos a trabajar con seis cadenas 1 2 3 4 5 6 y comienzo en la segunda cadeneta con un medio o un punto deslizado un punto bajo un punto bajo en el siguiente punto un medio punto alto en el siguiente punto un punto alto en el punto que sigue ahora aquí en el mismo punto un medio punto alto un punto bajo en el punto que sigue ahora ahora trabajo dos cadenas giro me voy al otro extremo de la hoja con un punto deslizado y trabajo en medio punto por toda la hilera o punto deslizado este es otro modelito de hoja y termino con una cadeneta y termino con una cadeneta ahora vamos a hacer otro modelo de hoja con seis cadenas 1 2 3 4 5 6 me voy a la segunda cadeneta trabajo un punto deslizado en el siguiente punto un punto bajo en el siguiente punto un medio punto alto en el siguiente punto trabajo un punto bajo de nuevo un medio punto alto termino con un punto bajo otro punto bajo dos cadenas me voy al otro extremo o al otro lado de la hoja a trabajar un punto deslizado en el siguiente punto trabajo un punto bajo medio punto alto y termino con un punto deslizado espero les haya gustado si les gustó este video pueden darle like manito arriba no olviden de suscribirse a mi canal este es otro modelito de hoja en crochet